que 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 onda gente en la internet sean todos bienvenidos a la parte número 4 de bioshock 2 guarida de minerva si es la primera vez que ves uno de estos gameplays abajo en la descripción te voy a dejar la lista completa de reproducción para que lo puedas ver de principio a fin oye si de buen humor de buen humor que puedo decir o genial 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 muy bien muy bien escuchen hay un terren 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 o adam bello adam perfecto ponte cómodo sigma muy pronto tú también estarás oxidando de aquí entre la chatarra usado por porte de arrojado a la basura bello adam es sigo escuchando algo como como si fuera este a ver a ver a ver a ver me siento muy contento porque me gusta la verdad las partes de océano del juego de bioshock la verdad me siento muy contento y acá no podemos no no podemos este por dios si adam dame tu adam dame tu adam muy bien por dónde vamos yo que sé no no a ver acá buena 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 buenas uh uh no puedo no puedo hola por acá ah acá era eso era una baliza ahora sí pírate a la baliza muy bien eso servirá lleva la baliza a la consola central del ala de programación bien ese cabrón paranoico de wall hizo que la instalase en su oficina muy bien muy bien espérate aguanta 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 sorpresa sigma que me vas a hacer ese es hoy no me me ha preparado algo a ver vamos a ver qué cosa qué cosa nos ha preparado tengo que estar también igual de preparados muy bien la munición de remachos pesados causa daño extra a todos los objetivos ah ya ya voy a piratear ya está ya está papá ya está au 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 ay a caray a caray a caray a caray a caray a caray ah ok yo me iba a encargar de eso pues oh no 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 dije nada no dije nada ok este a ti te reparo muy bien y a ti también a ti también dame dame para reparar eso es muy bien genial amiguito ok ahora que he hecho de todo esto nos va nos vamos a encargar de 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 pirateo no pirateo automático porque soy soy pudiente soy pudiente soy pudiente déjame pasar oye qué pasó qué pasó a caray no espérate más cosas ah que perfecto si si oh tiene su ok 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 yo te tiro a ti 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 eh que está pasando que está pasando acá sáquese no 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 ya está au 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 me voy me voy me voy me voy oh dios mío oh dios mío me voy me voy Eso ya está solo, he oído, lo que hace es tan difícil, inexactable. A mí también me está cayendo. No, no, espera, te reactivo, te reactivo. Vamos a piratear. Ya está. Yo me voy, me voy, me voy. Wow. ¿De qué? Me mato. Vaya inicio, hijo de tu madre, vaya inicio. Cállate la boca, niña del demonio. Ya está, morida. No. 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 Sí. Oh, por Dios. Au, au, au. Ya está. Cállese, niña, cállese, cállese, cállese. Ya está. A salvo conmigo. Eso es, una mucosa menos. Perfecto. Ay, qué estrés, Dios mío. A ver. Muy bien. Splicers. A ver, veamos qué podemos coger. Oh. Mejora de ir. Oh, genial. Mejora de ir. Ah, yo no puedo. Mejora de ranura mecánica. Claro que sí. Una más. Para equiparse. Oh, sí, sí, claro. Ya está. Muy bien. Oh, genial. Otro. A ver. Por aquí. ¿Por dónde, Mija? Ok, por ahí. Ah, acá. Espérate, espérate. Vamos a reactivar. Ya está. Adam recolectado. Muy bien. Creo que con, con dos va a ser suficiente. Espérate, voy a conseguir, ¿no? Ahí está. Muy bien Más Para ti también Para ti también Ahí está, muerto Muerto Ya está Creo que no debí poner esto Las minitorretas, pero bueno, ya está Ya está hecho Ponemos, ahí está Seguimos poniendo Ya está O sea que tú, mi hija, te dedicas a esto Genial Ay, ya te dedicaste, hermosa Sí, sí, sigue, sigue tomando Sigue tomando Espérate, espérate, papu Te reparo, ya está Ay, ya acabo, ya acabo, ya acabo Perfecto Perfecto, dirigido Muy bien, ya está Perfecto Muy bien Uh, ya, ya Uh, la, la Por acá, por acá Reconectamos Muy bien ¿Qué pasa? Eh, no, 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 saque Que se saque, se saque, si yo... No, que por la... Por la fruta madre ¿Dónde está? Dónde está? Ah, ya está Ya está Eh No Ya está Buena Muy bien Perfecto Más 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 Lanzo Más Lanzo Más Lanzo Más Más Eso es Muy bien Y Eso es Perfecto Muy bien Acá que puede haber Nada Ah Ya está No Nada Me puedo curar acá Genial Que más Que más Genial Perfecto Ya está A ver Pequeña A donde te tienes que ir Ah ya te vi Ya te vi Por acá Ya estamos Ya estamos Ya está Buena Una menos Quedan dos Gracias Voy a leerte la predicción de la máquina Sigma entra en la guarida de Minerva Encuentra hostilidad Sigma entra en las cámaras de Wall ¿Lo ves? El pensador me ha elegido No le importa lo que hice Ok Está loco Básicamente Uy no no Espérate Ah si nos queda Un poco No estamos bien Estamos bien Combustible Perfecto Ok El mapa Quiero saber Este Hay otra Ya estuvimos acá Oh Esto es nuevo Como nos conocimos Continuando entrada De datos sonoros En la base De datos Del pensador Sujeto Pearl Porter Quiero decirle a la grabadora Como nos conocimos Milton Vale Claro Yo trabajaba en el restaurante De mi familia Las clases acababan de empezar Y una mañana Entró un universitario Lo primero que vi Fueron sus ojos Se sentó Y pidió Panceta Huevos Y café Era tío Tímido Pero Charlamos un poco Venía a desayunar Cada mañana Y siempre pedía Lo mismo Le dije a mi madre Debe de encantarle Como cocinas Ella me dijo No viene Por la comida Cielo Sino por ti Un año después Estábamos casados Hay que bonita Historia De amor Ok Me encargo De destruir Eso Si si Cállese Ya está Perfecto Muy bien Munición Oh y no Otra caja fuerte A ver Ah la compro Ya está Me vale Tres trozos Muy bien Tengo acá La 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 Ah bueno No había muchas cosas ¿Qué es esto? Ah Pide munición Antiperson Ya está Y por acá Hemos dado la vuelta Nosotros Así que lo único Que nos queda Es seguir de frente Ya está Prohibido el paso Prohibido el paso Sí, claro Tu mamá Calata Ya está ¿Qué es esto? Exclusa Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 Aguanta 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 No Ay Paz Esta No Buena Vamos a piratear Ya está Y vamos a reparar Y vamos a reactivar Y también te voy a reparar Y tú también Tú también Vete Vete Ahí está Todos reparados Todos reparados Genial Muy bien Ok Vamos Ah, espérate Los libros son la clave El Adam me quita el sueño Últimamente olvido cosas Así que esto Esto es un recordatorio de emergencia Del código de mi Zona de almacenamiento privada No registraré el número Pero Recuerda Mira a los cuatro grupos De libros De la estantería Y la secuencia Será evidente Ahí es Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Muy bien Acá Dos Dos Tres Cuatro Uno Sí 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 Pasó algo Oh Pasó algo Sí Genial Pasó algo Excelente Ay Dios mío Tenenbound Adam Muy bien Muy bien Ahora sí Consola central Ok Piratea la baliza Muy bien 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 Ya está todo listo Puedo ejecutar la secuencia de pirateo desde aquí Un momento ¿Qué pasó? Ah, ¿tenemos que esperar? Ok Oh oh Pasó algo amigo Oh ya Ok Ahora sí Ya está Eso debería bastar Espero Si el pirateo ha salido bien Ahora tienes en tu poder un interceptador de señales casero Muy bien Supongo que debe ser algo bueno Supongo porque yo no tengo ni idea Porter te preocupa con los torpedos de Sofía Lam? Te llena la cabeza con absurdas visiones de libertad Yo puedo proporcionarte preocupaciones más inmediatas Uy, uy, no Uy, no Uy, 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 uy Te tiro, te tiro, te tiro Granadita Les tiro a ustedes, amigo Les tiro a ustedes No, no, no Me voy, me voy, me voy Oh Ok, tengo que pensar Oh, ya está Con esto Con esto Ahora sí te machaco, perro Ahora sí te fregaste Te fregaste Te fregaste Una más, una más Ya está Genial Ya está O cosa, tú conmigo, tú conmigo No te preocupes Acá te protejo Acá te protejo Cabrón Cabrón Uy, solo tengo uno Muy bien Verde, voy a Por si acaso Uno nunca sabe Ya está Acá calcinados todos los papus del mundo Ya está Dinerito Dinerito Muy bien Muy bien Uh, genial Cadáver Ok Ok, vamos a buscar Perfecto Dirigido Una por si acaso Y ya está Acá sigo poniendo un montón de remaches trampas Ya está Sigo poniendo acá un montón de remaches trampas Porque yo lo Ya está ¿Qué tengo para? No, ¿8? Ya está Tú, mija, sigo además Que mis esbirros se encarguen de eso Muajajajaja Ya está Esbirros, encárguense de eso, por favor Ya está, muy bien Genial Perfecto Ya está Ya está Yo también Ahorita me desocupo Ahorita me desocupo Muy bien Ahora es almacén desgracia Y ya está Ok, ¿te puedo reparar? Sí, te voy a reparar Amiguito Tú también Oye, oye Ya está Genial Muy bien Falta otro Falta otra Recolecta a mi hija Tú misma eres Sí, una Una acá No Ok Ok Muy bien Me quedé sin remache de trampa Perfecto El sonido del escopeta se ha bugeado Ahora sí Perfecto Hermoso Hermoso Genial Ya está Ah, ya está Perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, no Estos hijos del ladrón Los odio Ya está Perfecto Porque te tenías que morir en algún momento Bebé Bebé Vamos a reparar Muy bien Bien Hacemos esto Hacemos esto Remache Reactivamos Reparamos Muy bien Ajá Ya está Ahora sí Mija, ¿dónde te tienes que ir? Para empezar Te escondite Te escondite ¿Dónde estás? Te escondite Hija mía Hija mía Amor de mis amores Ah, ya está Súper fácil Ya está Dos Falta una Épico Excelente DD World Player 26 minutos Perfecto Vamos bien Vamos bien Bien Buena Ah, genial Nube de Insectos Tres A ver ¿Qué hace? Los enjambres Se ocultan En los enemigos caídos Esperando Nuevas presas ¿En serio? Ah Perfecto Uy Pozo Gravitatorio 2 Muy bien Una sorpresa Aleta del acecho Una sorpresa Para los intrusos Cárgalo Para colocar Una mina De proximidad De pozo gravitatorio Ey, ese es bueno Perfecto Ah Me gasté todo Ja Para que pueda Llevármelo A la superficie Y empezar la reconstrucción El acceso al núcleo Del ordenador Está al otro lado De operaciones Al otro lado A ver Vamos hacia el otro lado Ah Acá Perfecto Ah Caray Au 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 ¿Qué te pasa? Maldita sea Ya está Dios mío Estas porquerías Me estresan Ahí Océano Atlántico Ok Wow Que estresa Boca acá ¿Qué es esto? Acceso al núcleo Centro de ventilación Muy bien Voy a otro centro De las recolectoras De las recolectoras No 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 Me sigas No 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 Llamar ascensor Ok No ¿Qué hice? ¿A dónde? No ¿A dónde me estoy yendo? No No En serio A ver A ver No Yo ¿Dónde? No sé ¿Dónde estoy? Ayuda Ya está Eso es No ¿Qué es esto? Incineración 2 Perfecto Incineración 2 Hermoso No 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 Reactivate ¿Está bien? Está bien Está Está muy bien Está muy bien Oh Es intensively Una Stop ¿Das todo? No La Ob Sc Integration Lo ¿Dónde estoy? Ah, bodo expirador fuera acá. Ya está, destruyó 3d5, muy bien. No tenemos. Subo porque... oh, dios mío el estrés. Oh dios, oh qué estrés. Oh por dios, oh dios mío. Pero igual tengo... ah... Uy, 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 uy. Te vi. Te vi, te vi. Y bots destruidos, 4. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, no hay problema. Vamos, vamos. Aléjate, Porter. No es tu hora de entrar en el núcleo, todavía no. Oh oh. Qué pasado, qué pasado. Qué pasado, qué pasado. Oh, hijo de perra. Ha puesto el sistema de refrigeración del pensador al máximo. Te congelarás fuera del núcleo. Dirígete a control climático y reinicia manualmente la turbina para descongelar este disparate. Es la única forma de que lleguemos al pensador. De este coño. Guau. Buena. Oh. Lo maté. Ja ja. Ok, control climático. Oh. Aunque eso es. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora tengo esto, pues ya no tengo problemas. Ya está. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto? El legado de Porter. Porter. Raptor está en guerra, Porter. Y usted se ha unido al enemigo. La preocupación de sus socios les ha hecho proporcionarme una grabación de su propia voz, jurando lealtad a Fontaine y a sus matones. Una prueba de traición. Mis hombres ya están en camino. El pensador ya no lo necesita. Puede estar orgulloso. El señor Wall está cualificado para asegurar que se utilice en beneficio de la ciudad. Tarde o temprano los hombres se ven superados por sus sueños. Y su trabajo debe convertirse en su legado. Para usted, Charles, ese momento ha llegado. Te alcanzo, No pierdas la ironía. shit The Alcanza The Alcanza The Alcanza Also y ya está. Cахarae Murder wrong Forgive ¡Fuera del equipo! Ya está. Ah, encima sin combustible. ¿Qué hay acá? Oh, oh. Bien. Ah, genial. Justo cuando no necesito. Ok, a ver. Mío, dice. Bueno, ahora es mío, ya no es tuyo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué buena broma he hecho! Perlzoda. Esponja de metal. No dejes que te rodeen el día. Con esponja de metal recibido una pequeña modificación cuando los amigos utilicen los elementos. Ok, lo vamos a guardar. Pero ni siquiera te permiten decirme en qué trabajas. Es tan frustrante. Londres es una ciudad preciosa. Pero no es mi hogar. Yo espero verte pronto, Milton. Y nunca la vio. Lastimosamente, ¿no? Dice que hubo un bombardeo y bueno, pues. Pasó lo que tenía que pasar y... Su amada... Falleció. ¡Ajá! ¡Ajá! Anda, es para acá. ¡Ja! ¡Esta era ahí, era ahí! Ya está. Soy lo único disponible. Ah, no tengo dólares. Ah, pa' colmo eso. Uf. Cadáver. Bueno, ya. Tengo su dinero. Todo money, 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 money. Uh, ¿qué es esto? La lanzagranada ha mejorado. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, ya. Bueno, eh... Ok, quiero ver esto. Cuánto me queda. Ok, bueno, gente. El internet. Vamos a ver si hay... ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No, no hay. No hay Little Sister, ¿no? La vida no está. La vida no tiene sentido. Bueno, gente, el internet. Acá lo voy a dejar. No se olviden unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular. Y nos estará moviendo hasta el siguiente gameplay de Bayo Jackdoll La Gualidad de Minerva. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!